Un primer tiempo del sueño Ha brindado la selección Ecuadoriano, son súper rápidos, ¿me entendí? Hay que tener más cuidado que con el Luis Miguel Y te vayas en pura falacia, oye Límpiate los hicos, ese Vamos, rueda, te tengo fe No me tenían fe estos goles, Reyes ¡Alexis! ¡Le pego! ¡Suscríbete al canal!